Tierra mía, yo te sueño y te pienso a cada instante Maracaibo bien radiante, con tu frillo yo te añoro Tus lugares son tesoros, tus plazas también, tus calles Que me inspiran a cantarte y entre suspiros te lloro Yo te veo y me sonrojo, linda tierra maravina Yo me broto de alegría por encantarte a ti tesoro Eres como una flor, elegante y colorida Con poetas que desfilan por dos calles bajo el sol Bajo el cielo azul celeste, brilla el sol de mi ciudad Maracaibo y su bondad, primorosa y elocuente Con destellos relucientes, que hermos sean tus riberas Yo te sueño y en quimeras, te veo siempre sonriente Bajo el cielo azul celeste, brilla el sol de mi ciudad Maracaibo y su bondad, primorosa y elocuente Con destellos relucientes, que hermos sean tus riberas Yo te sueño y en quimeras, te veo siempre sonriente Así suena Maracaibo Tierra de gracia te canto, con mis serenatas lindas A tu gente que es bendita, la que adoro y amo tanto Cuchones en raudo bueno, entre gaviotas resaltan Es el lago que se escarcha por el sol y sus reflejos Bajo el cielo azul celeste, brilla el sol de mi ciudad Maracaibo y su bondad, primorosa y elocuente Con destellos relucientes, que hermos sean tus riberas Yo te sueño y en quimeras, te veo siempre sonriente Bajo el cielo azul celeste, brilla el sol de mi ciudad Maracaibo y su bondad, primorosa y elocuente Con destellos relucientes, que hermos sean tus riberas Yo te sueño y en quimeras, te veo siempre sonriente Esta es la tuya Luis José Mientras tantos cocoteros, a la orilla con la brisa El pescador se desliza bajo el sol maracaibero En su chanana y el viento, lanza su red de esperanza Para así volver a casa con sustento Desde el cielo Bajo el cielo azul celeste, brilla el sol de mi ciudad Maracaibo y su bondad, primorosa y elocuente Con destellos relucientes, que hermos sean tus riberas Yo te sueño y en quimeras, te veo siempre sonriente Bajo el cielo azul celeste, brilla el sol de mi ciudad Maracaibo y su bondad, primorosa y elocuente Con destellos relucientes, que hermos sean tus riberas Yo te sueño y en quimeras, te veo siempre sonriente Te amo Maracaibo